...en la última producción de Quincy Jones, trabajaste haciendo coros en uno de los temas que canta Gloria Estefan y el Amor es lo que falta, una cosa así. En ese disco nos figura el agradecimiento a artistas heredidos por tal compañía. ¿Eso confirma los rumores que existiría un contrato con la Key West, el sello de Quincy Jones y la posibilidad de trabajar con él en la próxima producción tuya en inglés? No, no existe ningún contrato con él o con su compañía, sencillamente fue una invitación de su parte y yo accedí y acepté con mucho gusto. Y pues existe la posibilidad también de trabajar con él en un futuro. Gracias. 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 Gracias.